hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a enseñar a cómo desactivar el visto en whatsapp seguramente muchos ya lo saben pero este tutorial va dirigido para aquellas personas que aún no lo saben y bueno es muy fácil y sencillo desactivar esta opción yo ya tengo un vídeo en mi canal ya pero de hace un año atrás de aproximadamente como ustedes sabrán las aplicaciones paran actualizándose es por eso que voy a hacer un nuevo vídeo actualizado acá en el año 2021 ok sin más preámbulos vamos a comenzar me voy a mi aplicativo de whatsapp y estoy en la parte de estados puedes estar en el parte de estados chats de igual manera te vas a la opción de ajustes o la parte derecha donde hay tres puntos te vas a la opción de ajustes te va a aparecer todas estas opciones opción de cuenta chats notificaciones almacenamiento ayuda lo que voy a hacer clic es ten en cuenta la primera opción que dice privacidad ok ahora lo único que vamos a hacer acá en esta opción es desactivar la opción que dice confirmaciones de lectura y yo lo tengo activa es por eso que la persona cuando me envió un mensaje yo lo veo me aparece ya el famoso check azul o las palomitas azules en este caso lo va a desactivar cuando ya lo tengo desactivado los mensajes que yo ya lo vea no le va a salir a la otra persona con con el color celeste y ha conocido de visto no simplemente le va a seguir saliendo el mismo color de como enviado simple y sin haberlo visto cuál es la desventaja de esto la desventaja es que tú tampoco tú vas a poder ver si la otra persona lo llegó a ver lo ha visto no te va a salir no te va a salir esa opción celeste tampoco cuando tú envías a otra persona de si esa persona lo haya visto esa es la desventaja pero si no vas a poder ver no vas a poder ver perdón vas a poder ver el mensaje y sin embargo va a seguir como como si no lo hubiera no lo hubiera visto no y bueno si tú quieres activarla luego va a hacer los mismos pasos activas activas y listo eso es todo y listo bueno espero que lo pongan en práctica si es necesario para ustedes y cualquier cosa me comentan o me escriben por mi instagram que estoy como marisol guión bajo balbuena o en mi cuenta de facebook que estoy como marir p también tengo cuenta de tiktok pueden seguirme como marisol guión bajo balbuena bueno será hasta un próximo vídeo